El movimiento se convirtió no solamente en estudiante, sino en la demanda de la Universidad de la Universidad de México. El movimiento se convirtió en la demanda de la Universidad de México. El movimiento se convirtió en la demanda de la Universidad de México. El movimiento se convirtió en la demanda de la Universidad de México.